Así que tras el cómputo distrital de la elección a senadores, el IFE en Puebla procedió a entregar las constancias de mayoría a los triunfadores, primero a las fórmulas ganadoras encabezadas por Blanca Alcalá Ruiz y Lucero Saldaña de la coalición Compromiso por México, conformada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista, quienes lograron obtener 867 mil 929 votos, equivalentes a 35.2% de 2.4 millones de sufragios emitidos el primero de julio. Ahí, arropada por el dirigente estatal del PRI, Fernando Morales, su equipo de campaña, algunos otros diputados locales y decenas de simpatizantes, Blanca Alcalá aseguró que su principal proyecto de trabajo estará enfocado a abatir la pobreza de la entidad. Muy contenta y más comprometida con los poblanos. Sin duda, el representar a los poblanos del Estado de Puebla representa tener el orgullo, pero también la gran responsabilidad, insisto, de hacerlo con ética, de hacerlo con profesionalismo y con un enorme respeto para aportarle a Puebla y aportarle a mi país. Sin duda, en todos los temas de combate a la pobreza serán parte de mi responsabilidad. Minutos más tarde tocó el turno de recibir su constancia de mayoría como senador electo por Puebla a Javier Lozano Alarcón del Partido Acción Nacional y quien quedó en segundo lugar con 701 mil 815 votos. Lozano Alarcón aseguró que su agenda legislativa se basará en la competitividad del país y una mejora en la educación, lo mismo que de la impartición de justicia. Me siento muy contento, realmente contento, satisfecho y también muy comprometido, porque las distintas propuestas y ofertas que hice a lo largo de la campaña, pues ahora las tengo que llevar a la realidad, a la práctica, porque seremos ahora oposición respecto al Ejecutivo Federal, pero yo estoy seguro de que vamos a tener una bancada muy responsable, de mucha altura, de mucha estatura, que vamos a cumplirle a México y yo en particular a Puebla. Mi representación como senador del Estado de Puebla será para todos, con independencia si votaron o no por mí, yo francamente pienso ser un senador muy trabajador, muy responsable, muy honesto y muy firme. Por su parte, el consejero del IFE en Puebla, Luis Zamora Cobian, dijo estar satisfecho con este proceso comicial que calificó de bueno, aunque también habló de los pendientes que aún quedan por atender. Estaremos atentos para lo que mandate la autoridad jurisdiccional y podamos atender a plenitud y dejar concluidos los trabajos de este consejo. ¿Qué falta? Será aproximadamente hasta el mes de septiembre. Con imágenes de Omar Contreras, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.